Desde el alma me brotó Una semilla de paz Deja que crezca lo más Nuevo sus frutos vegan Frutos que lleguen al sol Esparramando esencia También el hambre de los Que habitan la miseria Mientras reclamos se van Alma de mis hermanos Sigue luchando el pueblo Brilla su alma de fuego En estas coplas me voy O de Chacalera Espero que llegamos Besamos compañeras Salen de la inmensidad Y se las lleva el viento A esta ilusión de llegar A ser libres de nuevo Revientan el corazón El llanto de la tierra Y las cosechas se van Quedando más sus penas Penas maduras que van Removiendo la herida Tranquilos no han de vivir Gobiernos que nos sigan Si en estas coplas me voy Ritmo de Chacalera Espero que llegamos Ya sean mis compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!